Luego de tres semanas que diferentes colonias de la zona de El Fortín en Zapopan se han quedado sin el servicio de agua, sus habitantes advierten al Siapa que si en 24 horas el problema no ha sido resuelto, comenzarán a organizar manifestaciones en distintos puntos del municipio. Ángel Jiménez, representante de Colonias Unidas por El Agua, indica que el desabasto inició desde que se dieron los cortes en el acueducto Chapala-Guadalajara y de ahí a la fecha, las colonias Puerta del Bosque, La Granja, Luna Bosque y algunos cotos de Santa Ana, Tepetitlán, no reciben el servicio o llega con muy poca presión. Estamos aquí para exigirle al Siapa que aumente los flujos de presión en las tuberías para que a estas colonias más altas y más alejadas respecto al macrotanque del coli, pues les llegue agua porque ya tiene casi el mes de que no les llega ninguna sola gota de agua. Para Ángel y los vecinos afectados, el desabasto de agua se debe a que personal del Siapa manipula las válvulas para otorgar el servicio a ciertas zonas y no porque falte líquido en el macrotanque de la zona. Sí, claro, sí, sí, sí hay agua. Algunas válvulas que van para Luna Bosque, vecinos han mandado videos donde nos empezamos a movilizar como que por ahí sintieron y mandaron a personal de Siapa a abrir alcantarillas y a abrir válvulas. O sea, dicen, ah, estaban cerradas. Y mágicamente llegó la agua. Ajá, sí, comenzó a llegar más precio. No llegó, pero comenzó a llegar más precio. Ahora. Aunque de las 20 colonias de la zona de El Fortín, solo cuatro presentan desabasto, el resto demanda una calidad de agua eficiente, ya que a sus hogares llega con olor, color y sabor, que ya ha comenzado a causar estragos en la salud de las personas. Tenemos ya reportes en el movimiento de personas con enfermedades ya, sí, gastrointestinales, problemas en los ojos, problemas en la piel, todo lo que termina en itis. Sabemos que el agua que nos están mandando no es agua turbia, es agua contaminada, porque es la verdad, es agua contaminada, contaminada de drenajes, canales fluviales están recibiendo agua de drenaje, un cambio que hubo de proveedores ahí que de filtros de Siapa, filtros más corrientes, pues fue lo que ocasionó que llegara el agua menos potabilizada. Por todo lo anterior, habitantes de la zona de El Fortín dan un ultimátum al Siapa para que restablezca el servicio, de lo contrario, en 24 horas se organizarán para realizar manifestaciones en diferentes puntos del municipio. Con las imágenes de Yacir González, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.